INDASEC Adiós al olor y adiós al vagueo INDASEC, la compresa que bloquea Cristina, Isbair, Fina Julián, Trini, José Edurne, Laura Te damos las gracias por comprar esta lavadora balai que hemos fabricado Gracias por elegirnos Cada diumenge una mitjana de 200.000 valencians seguixen dosiers Esta semana ensumergim en aigües de la vila joyosa buscant el bou ferrer Lo venimos a llenar la frustración del capitán del barco Veen la platja y con el barco se afona a punto de salvarse Una nau romana afonada al Mediterrani Lingots de plom i milers d'ànfores per a l'emperador Baix de l'aigua tenim un fragment de la història de Roma Iix de les aigües la història de Roma Hemos logrado una gran victòria Diumenge, en dosiers, el bou ferrer, Roma submergida Caldo de Navidad Aneto 100% natural 100% tradición Existe un lugar donde los deseos se hacen realidad Donde descubres cosas maravillosas que nadie ha visto jamás Un lugar lleno de aventuras, sorpresas y diversión Vive una Navidad única PortAventura por Navidad Ahora Elena te sorprenderá el doble Por su eficacia Mi rastro de tomate Y por su ahorro Me encanta, me encanta Elena, la eficacia que sorprende el doble Acuadillo Giorgio Armani ¿Dejarías que tu garganta estropeara un gran momento? Tienes Strepsils Su doble acción antiséptica alivia la irritación en 5 minutos y hasta 2 horas Strepsils, primeros auxilios para irritaciones de garganta Y si además tienes dolor, Strepsils con Lidocaína Alivia rápidamente el dolor Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico Descubre la potencia de Silibank Turbo Power Yo a la suciedad de la junta, si no lo doy con algo no sale Yo uso Silibank Lo pones, lo dejas actuar y arranca la suciedad Mira, perfecto Hay suciedad en el grifo que se queda pegada Y si no frota, no la ves nunca limpia Pues con Silibank Una pasada y sin secar Mira como brillan Silibank Turbo Power es hasta 4 veces más eficaz que otros limpiadores de baño Se nota la diferencia Silibank, la suciedad se va en un van Yo, María, me entrego a ti, Nico En tus noches en vela Y en tus primeras veces En tus caídas Y en tus porqués Para mimarte Y cuidarte Todos los días de mi vida Hay amores que huelen a nenuco No, Clara, bien Es que no lava como antes ¿Usa Limpia Máquinas? Sí, de vez en cuando De marca blanca Es que lo uso poco Y el lavavajillas se ve limpio ¿No? Lo que usted ve, sí Pero su interior, miren Cal y suciedad El Limpia Máquinas protege el corazón del lavavajillas Y si lo utiliza poco Use uno muy eficaz Finish es el doble de eficaz contra la cal Y elimina la grasa Mire qué diferencia Por eso los fabricantes Solo recomendamos Finish Mientras algunos ambientadores son muy fuertes y duran poco Finish mantiene un fresco aroma durante 60 lavados Colacao presenta el despertador de los Angry Birds El único que se apaga lanzándolo Gratis en los Colacao grandes Colacao, energía para disfrutar Las oportunidades llegan Y después se van Solvia.es La inmobiliaria de Banco Sabadell ¿Sale sucia? A mí me ha pasado Son los restos de suciedad Usas un antical de marca blanca y... La suciedad la ves aquí Pero la mayor parte se esconde donde no la ves Junto con la cal Nuevo Calgón Con su fórmula 2 en 1 Protege de la cal Y es hasta 15 veces más eficaz Eliminando residuos Una lavadora limpia da mejores resultados No se la juegue Elija Calgón Qué sucio Aquí limpiar no basta Tranquila Tengo estrella Número 1 en ventas Limpa y desinfecta En más de 4 millones de hogares Perfecto Estrella Desinfección y limpieza sin huella Nuevo Durex Mutual Climax Llegar juntos Ya es posible Hoy en clase averiguaremos Si Fairey es más económico Que la siguiente marca más vendida Que cuesta unos céntimos menos La otra marca va bien Pero se acaba Y Fairey Dura más Mucho más Un 50% más Entonces ¿Cuál es la lección de hoy? Ahora con Fairey Fairey es ahorro En Teca sabemos la importancia Que tiene una vitrocerámica En su cocina Por eso fabricamos nuestras placas Utilizando los mejores cristales Muchos productos de limpieza Los acaban dañando Nosotros como expertos Solo recomendamos vitroclen Fíjese Solo la que se ha limpiado con vitroclen Sigue como el primer día Vitroclen El único recomendado Lo tendré que quitar con Vanish Con su nuevo tapón Con una válvula Y esta parte para frotar Aplicas el gel Presionas Le frotas ¿Ves? Como se va marchando Lo metes con el resto de la colada Cada día Tengo manchas Como estas Introducir la camisa En la lavadora Y con este pequeño cacito Y solo tengo que esperar Mira que pedazo de mancha De aceite Que me ha hecho la niña Vamos en el recipiente Y lo dejamos en remojo Ni rastro de mancha La mancha ya no está Y ahora tus blancos Tres tonos más blancos Con Vanish Crystal White Pruébalo A gusto con la vida Es tener vitalidad Eco de Nestlé Te aporta los beneficios De la jalea real ¿Será por eso Que mi padre Tiene tanta vitalidad? Eco Cereales para beber A gusto con la vida Uy ¿No has puesto suavizante? Sí ¿Me huele bien? Pues habrá que echar más Si tienes que echar más Para conseguir frescor ¿Dónde está la hora? A diferencia de otros más baratos Un tapón de flor Es suficiente Para obtener todo el frescor Mmm ¡Qué diferencia! Flor Todo el frescor En un solo tapón Diumenge a la nit En l'Alqueria Mira, fins a esos árboles Arriban las terras A la teua familia Veus? Que una parte D'aquestos camps Es teua La que et correspon Per herencia Melayo No lo esperábamos Nos ha pillado A punto de salir Entonces he tenido suerte ¿Ya se sabe algo Del nuevo alcalde? ¿Qué celebrem? ¿Se puede saber? Home Con comía de don Miquel Ah, pero no le digas res La sorpresa No patisques Que per mi Nos ha de saber tard L'Alqueria Blanca Líder d'Audiència La nit de Diumenge En Nou La nit de Diumenge La nit de Diumenge La nit de Diumenge CC por Antarctica Films Argentina